Me gustas tanto y quiero estar contigo hoy Ya no aguanto más hoy voy a confesar mi amor No quiero que me digas nada, no respondas hoy Piénsalo muy bien que no es un juego el amor que doy Sé que para ti lo que digo es extraño Me ves como un amigo, yo también pero te amo Eres tú mi amiga, confidente desde hace años Por esto este sentimiento mantuve callado Pero ya basta, me dije a mí mismo y agarré valor No voy a permitir que el miedo me domine hoy Porque te amo tanto más allá de una amistad Más allá del universo y lo que sentí jamás Amiga, no sufrirás jamás si estás conmigo No olvides que de tu tristeza fui también testigo Te vi llorar, te vi sanar, te vi amar, me enamoré No lo planeé, solo se dio, creció y sin querer Te convertiste en la mujer más bella del planeta Mis ojos capturaron como foto tu belleza Y tic-tac-toc ya contaba los minutos para verte Es imposible ya memoria llena pa' quererte Tú fuiste mi amor, te llevo en el corazón Seré tu aire para que ya no sientas temor Yo siempre te amaré, siempre te querré Ante toda adversidad yo siempre te protegeré Tus ojos demuestran tu belleza interna Incomparable en todo sentido excepto por la externa Mi corazón late fuerte cuando yo te veo Tú eres mi Julieta, yo quiero ser tu Romeo Mis días se alegran mucho cuando estoy contigo Ahora te hago la petición de ser más que amigos Sé que te parece un poco inoportuno Pero tú eres, fuiste, si serás mi futuro Cuando no estoy contigo mi corazón se destroza Ahora te canto a ti, mi más bella rosa Tú no eres igual, tú eres especial Para mí eso eres, nadie lo podrá cambiar Eres lo mejor que me ha pasado en esta vida Llena de personas malas y de mentiras Agradezco tanto al destino que nos uniera Y poco a poco me enamoré sin que lo supiera Si derramo con esta pluma rimas hermosas Es que de rapero a poeta tú me transformas Tu belleza no puede plasmarse en retratos Si no te deseé mi amor es por miedo a rechazo Pero no quería seguir de brazos cruzados No soporta algún día más permanecer callado Así que este día solo pon mucha atención Pues ante ti estoy abriendo mi corazón Aún recuerdo ese día en el que te conocí Te miré y en tus bellos ojos me perdí Y todo esto por tomar el camino equivocado Gracias a eso nuestros destinos se enlazaron La gema más preciosa no tiene comparación Con tu belleza y tu gran corazón Siempre te he llevado en mi interior Y pase lo que pase respetaré tu decisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!